Bienvenidos, familiares, amigos, correligionarios, militantes. Hoy es un día especial. Hoy presentamos ante nuestra comunidad a los precandidatos de dar el paso dentro del Frente juntos. No vamos a renunciar al salto que queremos, a la provincia que soñamos. No vamos a renunciar a la Argentina. Juntos y con Facundo Manes es momento de dar el paso. Hacer un salto que mire al futuro. Esa es la tarea y ese es el compromiso. Presentamos a nuestros precandidatos. Consejeros escolares suplentes. Sami Churrarín. Aplaudimos a Sami. Sami es estudiante del profesorado de nivel inicial, militante de la juventud radical. Nacida en Gualeguachú, eligió salto para vivir y formarse. Nuestro segundo precandidato suplente es Fernando de Grefg, quien no puede estar por cuestiones de salud. Nuestra primera precandidata a consejera escolar suplente es Andrea Gobato. Andrea es mamá de Luisina, Dante y Mateo, docente de la escuela primaria número 7, milita desde los 18 años y ahora nos acompaña como primera precandidata suplente al consejo escolar. Pasamos ahora a los precandidatos a consejeros escolares titulares. En tercer lugar de la lista está el profesor Fernando Gómez. Fernando se desempeña hace 11 años como docente, es profesor de matemáticas en nivel secundario y terciario. Tiene 43 años y es casado con dos hijas de corazón. Gracias Fernando por dar el paso. En el segundo lugar de nuestra lista de precandidatos a consejeros escolares está la profesora Fabiana Chioso. Fabiana es docente y bibliotecaria desde hace 18 años, madre de un hijo. Su formación privaria la recibió en una escuela rural ubicada en el pueblo de Los Ángeles. Actualmente se desempeña como directora de la escuela primaria 6, cargo que ocupa desde 2017, y como bibliotecaria del Instituto Superior número 126. Muchas gracias Fabiana. En el primer lugar de la lista de precandidatos a consejeros escolares está el profesor Ariel Gutuch. Ariel es profesor de historia, hace 15 años que ejerce la docencia, actualmente es director de nivel secundario de la escuela parroquial. Nuestra señora del Rosario está casado y es papá de tres hijos. Va a dar el paso a la política activa y la verdad es que es un verdadero honor para nosotros que encabece nuestra lista de consejeros escolares. Entonces va a dirigirnos unas palabras el profesor Ariel Gutuch. Buenas tardes. Viví siempre en Salto. Hace 44 años que nací. En la vida y con mi profesión de docente descubrí que hay que valorar al otro. que son muy pocas las cosas que se obtienen de manera individual. Siempre las acciones responsables y competentes se consiguen trabajando en equipo. En la política soy un outsider, una palabra que se está utilizando mucho. significa forastero, es decir que a la política, con la política me interesé, traté de comprenderla, la analicé desde afuera. Creo que ahora llegó la oportunidad de dar el paso. Es por ello que acepto, acepté, integrar esta lista como precandidato a consejero escolar. El consejo escolar es ese órgano que se encarga de administrar los recursos que se destinan a las escuelas públicas de un distrito, de una ciudad. Si la voluntad popular nos acompaña con el voto, hay que comprometerse. Y en lo particular me comprometo con honestidad, respeto, responsabilidad, escucha activa, trabajo, gestión y empatía. La política y la educación, o la educación y la política, coinciden o comparten la vocación de servicio. Y si hablamos de vocación de servicio, es necesario pensar para y con los demás. Creo que en la Argentina de hoy, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, hay que construir o criticar sin aplaudir o agredir ciegamente, que creo que se está haciendo y mucho, se nos está volviendo costumbre. Aplaudimos cualquier cosa y agredimos muchas otras que están bien. En la educación también hay que dar el paso. Creo que el camino es complejo. La pandemia ha visibilizado problemas que ya existían y ha traído otros problemas. El desafío va a ser arduo, de mucho trabajo. Hay que lograr una educación sin grietas. Hay que lograr que cada vez sea mayor la cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se eduquen, que se capaciten para que logren progresar. Y obviamente, en ambientes escolares inclusivos, de verdad, dignos y seguros. Y para finalizar, son muchas las ideas que uno comparte con Facundo. Voy a destacar en este momento dos. La primera es que la principal riqueza del mundo hoy es el conocimiento. Y al conocimiento se llega con la educación. No hay otra. Y la otra idea es que es importante la escuela y por eso es importante la presencialidad. Porque ahí no se va solamente a aprender, sino se va para sociabilizar, se va para lograr la salud mental, que no se tiene en cuenta en este momento. Y es muy importante. Y en el caso de muchos chicos y chicas van para lograr alimentarse. Orgulloso y agradecido de pertenecer a este equipo de trabajo. Es gente que no se resigna y que se anima a dar el paso para construir un mejor futuro, un proyecto colectivo. Gracias. Pasamos ahora a la lista de precandidatos a concejales. En este caso, los precandidatos a concejales suplentes. En el quinto lugar, Sergio Ariel Páez. Sergio es enfermero, es estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Sergio, concejal suplente de la UCR en el periodo de 2017 y 2021. Muchas gracias, Sergio. En el cuarto lugar, Norma Oliveira. Norma tiene 34 años, es ciudadana de Salto desde hace 18 años, empleada administrativa y orgullosa madre de dos hijos. También es hincha de River, nos dice Norma. En el tercer lugar de la lista de precandidatos a concejales suplentes, se ubica Lucas Petroni. Lucas trabaja en seguros de todas las ramas. Es papá de Sebastián y Luz. Está casado con la licenciada Virginia Colombo y también se ha comprometido a dar el paso. Muchas gracias. Pasamos ahora al segundo lugar de la lista de precandidatos a concejales suplentes. En este caso, Paula Lloret. Paula tiene 30 años, es contadora pública y técnica universitaria en gestión de pymes. Trabaja como administrativa contable en la cooperativa de servicios públicos. Es profesora de la UNOVA desde 2014 con posgrado en docencia universitaria. Muchas gracias, Paula. En el primer lugar de la lista de precandidatos a concejales suplentes, se ubica Facundo Evangelista. Facundo es papá de una hija, médico veterinario en el área de la producción porcina, productor agropecuario y docente universitario en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario y en la carrera de zootecnista de la UNSADA. Muchas gracias, Facundo. Pasamos ahora a nuestros precandidatos a concejales titulares. En el octavo lugar, María Constanza Monaldi. Tiene 27 años, es abogada, ingresada de la Universidad Católica Argentina, restauradora de arte y monumentos históricos por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente, se desempeña como abogada en el estudio jurídico Monaldi. Gracias, Constanza. En el séptimo lugar, como precandidato a concejal titular, se ubica Federico López. Federico es abogado, egresado de la Universidad Siglo XXI, militante de la Juventud Radical, delegado de la JR Distrital y secretario de Medio Ambiente de la Juventud Radical de la Segunda Sección. Muchas gracias, Federico. Sexta en nuestra lista de precandidata a concejal, se ubica Rocío Buratovich. Rocío tiene 26 años, un compromiso enorme con Arroyo Dulce. Terminó sus estudios secundarios en el Instituto Almafuerte de esa localidad. Afirma que la educación es fundamental para conseguir los propósitos. Actualmente es esteticista y cosmetóloga. Muchas gracias, Rocío. En el quinto lugar de nuestra lista se ubica Esteban Dordoni. Esteban es médico veterinario, recibido en la Universidad Nacional de La Plata hace 10 años. Está casado, es papá de Bruno. Se desempeñó siempre en el sector privado. Tuvo paso por empresas de genética animal y laboratorios farmacéuticos. Actualmente posee una empresa que brinda servicios a la producción animal. Gracias, Esteban, por dar el paso. El cuarto lugar de la lista está ubicada la profesora Claudia Vidal. Claudia es docente desde hace 40 años, mamá de tres hijos, abuela y desde 2017 consejera escolar. Ámbito en el cual se desempeña como tesorera. En su paso por la docencia fue directora de la Escuela Primaria 3 y bibliotecaria en distintas escuelas de la ciudad. También ejerció en 3 de febrero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claudia va a dar el paso y nos va a brindar también unas palabras a todos los aquí presentes. Entonces, mientras esperamos las palabras de Claudia, agradecemos a quienes nos acompañan, quienes visitan Salto desde la segunda sección electoral. Agradecemos a la diputada Sandra París que se hizo presente para acompañarnos y a los amigos de Rojas, de Arrecifes, de Giles, de las ciudades que componen la segunda sección que vinieron hoy a acompañarnos. Escuchamos a Claudia. Gracias. El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Este es un pensamiento de Roberto Ard que siempre lo tuve en cuenta en mi trabajo cotidiano y como dijo Leopoldo en estos 40 años de docente y los 4 años de consejera escolar. ¿Qué implica el trabajo? Implica esfuerzo, implica capacidad de poder transformar el futuro. Por supuesto que no todo el mundo tiene esta mirada tan abarcativa de la transformación que puede resultar en la vida de las personas el trabajo. Pero yo estoy convencida de que es así. Que un trabajo profundo, honesto, transparente puede transformar grandes sociedades. Si nos ponemos a buscar en el diccionario, la palabra prepotencia significa liderazgo, significa maestría, significa dominio. Y yo creo que es hora de que juntos, nuestro frente, nuestro grupo, domine esta transformación. En lo especial, en lo específico, me comprometo como precandidata en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Salto poner todo mi esfuerzo, todo mi conocimiento y mi experiencia en tratar de promover proyectos educativos. Porque como dijo Ariel, y además lo ha dicho en un montón de oportunidades, Facundo, es terrible las consecuencias que va a traer la pandemia y que estamos viendo en la educación. Entonces me comprometo a pensar en proyectos, a crear trabajos, a crear equipos de trabajo para que mucha gente se capacite, que mucha gente sea incluida y poder rescatar a todos los chicos y a toda la gente que esta pandemia ha dejado en el camino. Estoy dispuesta a dar el paso. Gracias. Gracias, Claudia. En el tercer lugar de nuestra lista de precandidatos a concejales se ubica Rodrigo Níder. Rodrigo es productor agrícola, integrante de Federación Agraria, fue representante de la misma en el Consejo Regional Buenos Aires Norte del INTA, en el cual fue vicepresidente, representante del Consejo Regional Buenos Aires Norte del INTA, como decía, asesor del IPAF, región pampeana, y concejal suplente en el periodo 2009-2013, representando a sectores independientes. Escuchamos a Rodrigo, que se atreve y da el paso. Gracias, Leopoldo. Yo le había pedido a Leopoldo que necesitaba unos 20 minutos para hablar, pero no se asusten que me dio dos. Así que voy a ser bien breve. Se recordaron acá, durante algunos discursos, palabras o conceptos vertidos por Goropo, nuestro Facundo, al que todo en salto le decimos Goropo. Uno que me llamó mucho la atención y que me gusta por lo que él manifiesta, es el remanido últimamente tema de la famosa grieta. Esta grieta que tanto daño nos ha causado y nos causa a los argentinos, por lo menos desde el punto de vista mío, y creo que Facundo lo comparte por sus expresiones. Quienes tenemos alguna experiencia en la política, sabemos cómo se utiliza la grieta. Esa grieta que alguien definó como un negocio de un sector de la política, porque es muy fácil montarse en la grieta y apuntar a conseguir votos. Una buena estrategia para un sector que puede ser un sector cautivo de votos, pero la idea nuestra es que la participación en política es para legislar, en el caso de los concejales, para el general de la población. No podemos representar solamente a un sector de la población. Es muy fácil plantarse de un lado y tirarle piedras al otro, o ponerse a todo, como lo han hecho muchos. Alguna vez a mí me ha tocado y me arrepiento, pero era más joven y un poco más impulsivo que ahora que no lo soy. Esa grieta, la verdad que impide muchas cosas. Impide el desarrollo, impide la elaboración de proyectos a largo plazo. Alguno dijo hasta nos embrutece, sí, porque terminamos siendo una especie de tribu donde todos nos hablamos entre nosotros, no valoramos las opiniones de los demás, y podemos ver los resultados. Los podemos ver a nivel local, a nivel provincial, a nivel municipal. Por supuesto que no todos participan de la grieta, pero los resultados están claros que no han sido buenos. Yo a veces digo que somos como un hámster, que da vueltas, vueltas en la rueda, corre, corre, y terminamos siempre en el mismo lugar. Otra vez a empezar. ¿Por qué? Porque esa grieta lleva en muchos casos a que lo que hizo el anterior, en el caso de una gestión, es todo malo, y hay que empezar de cero. Y no es nuestra posición, desde el partido que yo represento, que es el GEM, pero creo que es la idea del conjunto de nuestro espacio. Y ese es un desafío que tenemos todos, de tratar de proponer o darle al votante una elección donde pueda tener la oportunidad de decir, esta gente valora lo que se hizo, no va a destruir todo, no va a estar solamente para poner palos en la rueda. A veces nos achacan, son los que ponen palos en la rueda, y a veces parte del sector se comporta como tal. Bueno, esperemos que podamos implementarlo de otra manera. Y para no alargarlo más, me siento muy cómodo estando en la lista, una lista que para mí tiene una buena combinación de mucha gente que se animó a dar el paso, y son nuevos participantes en la política. Hay otros que dan un paso nuevo, como Claudia, la tomo de ejemplo porque es un muy buen ejemplo, que estuvo en el Consejo Escolar, está todavía en el Consejo Escolar, y bueno, ahora se anima a dar el paso hacia una candidatura aconsejal, donde seguramente nos va a representar muy bien, y donde quedás un poco más expuesto a veces a cuestiones más políticas. Así que a todos los felicito por dar el paso, pero este es un primer paso. Tenemos el paso ahora que dimos muchos, y tenemos que ganar la interna. Este es el primer paso. El primer paso en realidad fue participar. El segundo va a ser ganar la interna. El tercero en noviembre tenemos al desafío de ir todos juntos, porque tenemos que ir todos juntos, sea de una manera u otra, o con cualquier resultado, no podemos caer en el sectarismo, y tenemos que incorporarlos a todos, sea el resultado que sea. Y el último paso, déjenme planificar un poco y planear a futuro, el último paso, o el más importante, lo vamos a dar dentro de dos años. Nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, nuestra segunda precandidata a concejal es la licenciada Virginia Bolasel. Virginia es licenciada en psicología, recibida en la UBA, especializada en psicología cognitiva conductual en el Instituto Gregory Bateson, y con posgrado en trastornos de ansiedad. Es mamá de dos hijos, se desempeñó como directora de atención primaria de la salud hasta marzo de 2020, autora del libro Psicoamor, atiende en salto desde 2008 en su consultorio particular, se animó a dar el paso y nos va a dirigir un mensaje. Bueno, hola a todos. Soy del grupo de las nuevas que hablaba Rodrigo. Me animé, me costó tomar la decisión por todos los compromisos que ya tengo en mi vida profesional y personal, pero me parece que es el momento. Estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo, es un equipo súper interesante, un equipo que me hizo sentir parte desde el primer momento que abrí la puerta al comité. Nunca había militado activamente, incluso propuse acompañar desde lo informal, desde afuera, y bueno, y al final termina acá. Estoy muy contenta de haber tomado esta decisión, la verdad, al principio fue con mucho, mucho miedo y cuando a medida que fue pasando el miedo empecé a disfrutar la idea. Me sentí muy apoyada por todo mi entorno, mis hijos sobre todo, y el resto de mi familia. En cuanto a lo que tengo para aportar como profesional de la salud, en primer lugar, claramente la pandemia dejó en evidencia todas las debilidades del sistema. Necesitamos reforzar, necesitamos trabajar mucho con prevención y promoción, porque reduce costos al municipio y reduce costos sobre todo a nivel emocional y sufrimiento de la humanidad, ¿no es cierto? A nivel salud mental, puntualmente, que es lo mío, trabajar la visibilidad real de lo terrible que es todo lo que tiene que ver con trastornos emocionales, entender que es una parte súper importante que la gente no lo hace por disfrute o para gambetear algún laburo o para faltar a sus responsabilidades. De verdad, la gente sufre, sufre mucho. La pandemia dejó mucho trastorno de ansiedad, dejó, está dejando falta todavía. Mucha depresión también. Así que creo que mi trabajo también tiene que ver con visibilizar este tipo de situaciones y con que la salud mental empiece a tener la resonancia real que tiene como aspecto de la salud. Y desde lo personal, nada, tengo como las convicciones desde siempre, mi familia, esto es un poco volver a vivir la emoción que viví en mi infancia, entrar al comité lo fue y vivir toda esta esperanza, la verdad que me motivó un montón. Así que les agradezco un montón que me hayan tenido en cuenta para participar. Y, nada, soy muy enamorada de los propósitos colectivos. Me parece que los proyectos colectivos suman muchísimo siempre. Así que súper feliz y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Virginia. En el primer lugar de nuestra lista a precandidato a concejal está Fernando Blasevich. Fernando es gastronómico, chef en Bull Salto Bar, presidente de la Unión Cívica Radical de Salto por segundo mandato consecutivo. Junto a Esteban Acevedo y Juan Carlos Acuña fueron los presidentes de la UCR más jóvenes de nuestra ciudad y hoy se compromete y da el paso. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Quería agradecer la presencia de todos esta tarde. Está Gastón Manes acompañándonos. Está Sandra París, diputada provincial. Claudio Rossi, intendente de Rojas. El Vasco Jordán, de San Antonio. Hay gente de Giles, de San Nicolás. Está Julio Pascualín. Está Javier Braña acompañándonos, un amigo de Arrecifes. Yo estoy muy orgulloso de la lista que logramos conformar en el comité. Una lista de consenso con el aval de la comisión, de la juventud, con el apoyo total del partido. Una lista que es muy diversa en edades, en profesiones, que cuenta con experiencia, que cuenta con juventud. Pero sobre todas las cosas tiene ganas. Es una lista que tiene ganas de asumir este compromiso, de este momento histórico para Salto, de contar con un diputado, con un precandidato a diputado nacional encabezando una lista de la UCR, que es algo que es dificilísimo, que a pocos políticos en la historia de la provincia de Buenos Aires se le ha dado. Y tiene además integrantes en todos los cuerpos de la boleta con posibilidades definitivas de entrar después de las elecciones. eso es algo que la gente generalmente no toma mucha conciencia de lo difícil y de lo importante que es para el pueblo, de lo difícil que es llegar a eso y lo importante que es para todos el hecho de poder contar con un diputado nacional, con un diputado provincial, de contar con muchos representantes para hacer base a esa construcción colectiva que vamos a hacer. y bueno, este equipo está comprometido con lograrlo, tiene ganas de hacerlo y yo los quiero invitar a todos a que hagamos historia y que hagamos que las cosas pasen. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Justamente Fernando hablaba de la presencia de saltenses en los distintos cuerpos de la boleta de Dar el Paso. Es el caso de Viviana Diroli que nos acompaña hoy aquí. Viviana es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNR, magíster en Derecho de Autor por Flaxo, nació en Salto, provincia de Buenos Aires en 1971, es nieta de productores rurales, chacareros y quinteros de Salto y de GAN. En Salto reside parte de su familia, hizo la educación primaria en la escuela número 6 de Salto y cuando tenía 12 años su mamá y ella emigraron a Rosario por razones personales y llevó consigo a sus dos hijas. Viviana cursó el colegio secundario e hizo sus estudios universitarios en esa ciudad. Hoy es precandidata en segundo lugar a diputada provincial por la segunda sección electoral y nos va a dar un breve mensaje, Viviana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Gracias por esta invitación, es un placer y un honor estar acá acompañando la presentación de precandidatos y precandidatas del dar el paso consejeras escolares, consejeros escolares, consejalas, precandidatas a consejalas, a consejales. Un placer también estar sentada en esta fila con Fabiana, directora de mi escuela primaria. Salto está en el... Salto es mi identidad. Es mi infancia, es mi escuela primaria, la número 6, es el amor de mis abuelos, es esta ruta en la que pasé desde muchas formas yendo a la quinta de mis abuelos acá muy cerquita, desde mi casa en la calle Ramón Franco, caminando con mi hermana y mi abuela o en el colectivo El Águila o sentada en la bicicleta con mi abuelo que me iba a buscar cada viernes religiosamente a la salida del colegio para traerme a la quinta y pasar todo el fin de semana en un lugar lleno de amor, libertad, naturaleza. Creo que Salto es el puntapié inicial que me permite hacer todo lo que pude hacer en mi vida y lo que puedo hacer tanto personal como profesional. Vuelvo a decir que es un placer y un honor estar acá acompañando esta lista de precandidatos porque eso también es un símbolo de lo que entendemos como construcción política que es trabajar articulando los intereses y las políticas a nivel local y a nivel regional también a nivel nacional por supuesto en esta etapa o en esta elección histórica también con la que contamos con un candidato primer candidato primer precandidato de nuestra lista a dar el paso de nuestra localidad y en este caso me sumo a dar el paso entendiendo entendiendo que que puedo aportar por un lado desde mi experiencia vinculada a lo público y a las políticas públicas mayormente a nivel cultural pero creo que la mayor convicción que tengo es la de aportar a una construcción colectiva en la que vengo acompañando convocada por Facundo y convocada también por Gastón Manes a quien le agradezco que esté acá con nosotros igual a todos los compañeros correligionarios de distintos distritos gracias Sandra y a todos y todas a una construcción como decía acompañando militando acompañando en términos técnicos a una construcción colectiva para instalar un proyecto de desarrollo en nuestro país un proyecto de desarrollo basado en el conocimiento basado en pilar de la educación como decía Ariel también que permita ampliar la base productiva de nuestro país generar riqueza también impacto en el desarrollo humano sin desatender por supuesto las urgentes necesidades socioeconómicas que atraviesa nuestra sociedad pero no atenderlas desde atrás sin un horizonte sin una perspectiva de país por eso estoy convencida de acompañar este proyecto colectivo de desarrollo en el cual entendemos que se tiene que enmarcar nuestra querida provincia de Buenos Aires gracias muchas gracias Viviana deseemos que también nos acompaña hoy y va a darnos también un mensaje Claudio Rossi primer precandidato a diputado provincial por la segunda sección electoral ahí te encalzamos el micrófono Claudio Claudio es intendente de la vecina ciudad de Rojas desde 2015 fue reelecto en 2019 fue concejal por la UCR del 91 al 95 y luego en el periodo 2013 2015 y es un gusto que hoy nos acompañe en Salta bueno el gusto es mío poder estar compartiendo este momento con todos ustedes es un momento muy placentero para mí he vivido muchas instancias de esta democracia recuperada del 83 hasta acá pero debo confesarles que como nunca desde aquel inicio me siento tan entusiasmado en una gesta que estamos iniciando como la que estamos iniciando en este momento cuando iniciamos en el gobierno allá en Rojas en 2015 para no ser reiterativo porque ayer anduvimos por Pergamino Zárate San Nicolás voy a abordar otro tema nos hicimos una pregunta crucial con la gente que me acompañó para llegar a la municipalidad y la pregunta clave era cuál es la clave valga la redundancia para ser un buen gobierno es una pregunta difícil porque ahonda de muchas perspectivas y la respuesta nuestra fue en un trípode en tres pilares que no actúan independientemente uno nutre a los otros dos tener un líder tener un plan de gobierno y tener un equipo de trabajo la verdad que el equipo de trabajo se puede conseguir porque hay muchos profesionales mucha gente idónea en las distintas ramas que tienen que ver con la administración el plan de gobierno lo podemos hablar lo podemos consensuar podemos indagar en la población cuáles son las prioridades pero lo verdaderamente difícil es encontrar un líder alguien que nos ilumine que nos marque el ritmo que marque el horizonte hacia donde ir y que nos convoque a ese desafío extraordinario que tanto requiere la Argentina que es un camino de progreso de desarrollo de bienestar de salir de las adversidades que estamos y estoy contento porque creo que lo encontramos Facundo encarna este momento de la Argentina y yo siempre señalo que lo que no podemos estar en este momento es distraído estar ajenos al momento que estamos viviendo tenemos que estar comprometidos hasta la hueso para tratar de que este momento tan importante en la vida de la Argentina no nos pase por el costado que nos tenga como protagonistas que nos tenga como actores principales y yo creo que empezamos ese desafío hace un tiempo atrás y cada mes que pasa cada semana que pasa nos vamos acercando a esa gran posibilidad que va a ser allá en 2023 pero que tiene algunos parajes algunos estadios intermedios que los tenemos que ir pasando negociando interpelándonos y dando respuesta hacia el futuro 2021 es un paso muy importante la Argentina se desliza peligrosamente hacia la pérdida de las libertades hacia la pérdida de la democracia que tanto esfuerzo nos costó allá por 1983 y yo me siento frustrado con la democracia siendo un hombre de la democracia porque a 30 y pico de años casi 4 décadas tenemos 50% de pobres tenemos la mitad de la población en bajísimos niveles de educación y podría ser una larguísima lista de dificultades pero no quiero ir por la negativa quiero ir por la positiva estamos ante una oportunidad enorme y tenemos que ser conscientes del momento que todos estamos transitando por eso los invito al esfuerzo al sacrificio muchas veces desde la tranquilidad uno acompaña pero yo creo que hoy hay que acompañar con el esfuerzo hay que acompañar con el trabajo todos los que estamos acá tenemos que salir mañana pasado hasta las primarias y después hasta las generales a dar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros para lograr el triunfo e iluminar ese camino que se nos presenta como positivo hacia adelante la Argentina no puede estar como está ustedes lo saben todos lo han dicho hay frases como que hay 4 países en el mundo los ricos los pobres Japón porque no se cree como está de bien con lo poco que tiene y la Argentina porque no se cree lo mal que está con lo mucho que tiene y muy bien lo defiende Facundo en su exposición y muchas veces nosotros quedamos pegados a eso la riqueza de las naciones no está en la cuestión de los recursos naturales que son bienvenidos y los tenemos y en abundancia la riqueza de las naciones está en el conocimiento en la instrucción de sus ciudadanos esto ya lo proclamaba el grano a la salida de la revolución y ante la independencia el destino de la nación está en la instrucción de los ciudadanos por eso a mí me alegra mucho la lista que se presentó en Salto donde hay docentes gente vinculada a la educación esa es una cuenta pendiente que en lo personal tengo y ojalá alguna vez lo pueda saldar en tratar de brindar algún mínimo conocimiento de lo que uno dispone a otros compatriotas y yo creo que esa es una gesta la que está la que se está pariendo en este momento la que está naciendo en este momento a la que le tenemos todo que dar fuerza y convicción para que esta instancia en la cual está sometida esta idea pueda salir de pie favorable y ponernos en los próximos dos años a debatir el progreso lo que viene y no quedar anclado en discusiones del pasado hacia atrás que tanto mal nos hace en Roja hemos vivido una instancia muy linda del 2015 hasta acá hemos podido hacer mucho de lo que en años anteriores se proclamaba como ideas y la hemos concretado nosotros decimos siempre que la historia no registra los comentarios la historia registra los hechos por lo tanto los hacedores y eso lo tenemos que tener bien claro para cuando en 2023 lleguemos al gobierno tener un plan claro conciso y además un sistema de toma de decisiones que nos permita no perder la oportunidad los gobernantes tenemos 48 meses yo lo medí hasta tenemos 1461 días disponibles para que ese mandato que nos dieron los vecinos lo podamos transformar en una realidad y para que eso sea de aquí al 23 tenemos que preparar desde los municipios desde la provincia desde las fundaciones desde todas las instancias posibles el mejor plan de gobierno para darles a los argentinos lo que verdaderamente nos merecemos una senda de crecimiento de desarrollo y de bienestar así que yo muy contento estoy de dar el paso de sumarme a esta idea y estoy seguro que más tarde o más temprano vamos a estar volviéndonos a encontrar para decir estuvimos en lo correcto dimos el paso adecuado en el momento oportuno y pusimos a la Argentina y a la provincia de Buenos Aires en una larga senda de crecimiento y bienestar que tanto nos merecemos muchas gracias muchas gracias Claudio bueno para cerrar esta breve presentación vamos a pedirle al doctor Gastón Manes que nos dirija un breve mensaje Gastón es abogado es Chinchu para los amigos es convencional nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires y bueno queremos que que cierren nuestro acto hoy bueno gracias Leopoldo gracias a todos me parece exagerado que me pongas a mí para cerrar pero bueno quizás me diste este honor porque la verdad que venimos trabajando muchos de los que estamos acá hace mucho tiempo para que esto suceda muchos desde el follaje pero mucho también desde las raíces y que es lo que genera el equilibrio yo estoy orgulloso de esta lista de salto y por eso quise venir hoy era un día difícil tenía que estar en otro lugar pero decidí venir hablé con Viviana esta mañana y vinimos juntos porque esta lista representa a nivel local lo que queremos representar a nivel provincial y a nivel nacional que es gente que se lo que llamamos nosotros un híbrido la mezcla exacta y perfecta de gente que tiene experiencia política que ha dado ya pasos en el pasado y que ha honrado la política con gente nueva que se incorpora y esperada en esta gente así que a mí me puse muy contento yo sé que fue difícil terminar de armonizar todos los criterios siempre es difícil a nivel local a nivel provincial pero la agenda de transformaciones que requiere Argentina para los próximos años requiere el esfuerzo de todos coincido con lo que dijo Rodrigo que tenemos que pasar por arriba la grieta que nos embrutece nos hace más más pobres y hay gente que se beneficia con eso nosotros tenemos la clara vocación de ser firmes en nuestras ideas pero también escuchar al otro por eso les pido también a todos los que son candidatos que desde mi humilde opinión desde mi humilde lugar que escuchen también las ideas de los otros sobre todo ahora en la primaria que porque en la primaria puede hay semillas de verdad en lo que dice el otro y como ustedes van a ganar la elección estoy seguro van a tener que representar también las ideas del otro y es importante que todos juntos luego nos presentemos en el noviembre una elección general con más fuerza y con más con un espíritu más abierto así que no lo felicito agradezco también la presencia de los ya lo han dicho pero de los amigos de la sección en este caso voy a nombrar al Vasco Jordán que es una leyenda del radicalismo de San Antonio de Areco que que viene acompañando sin otro solamente porque es un gran militante lo sigue siendo y bueno y Sandra París también la diputada que saliente que ha hecho una gran gestión y sigue militando a pesar de que no va a ser candidata este año y eso me hace que la admire aún más de lo que ya la admiraba bueno lo felicito a trabajar juntos a dar el paso vienen tiempos fuertes para todos nosotros pero vamos a vamos a dar la talla gracias muchas gracias muchas gracias Gastón bueno de esta manera vamos a dar por finalizado este breve acto de presentación de precandidatos les agradecemos a todos que nos hayan acompañado corrijo un breve error también nos acompaña Julio Pascualín de San Nicolás tercer precandidato a diputado provincial por la segunda sección así que vamos a aplaudirlo y agradecerle también a Julio que esté hoy en Salto gracias a todos de verdad de corazón por ayudarnos a dar el paso hasta cualquier momento